Ahí están los comentarios, vamos con el torrente de gallina. Señoras y señores, damas y caballeros, a través de Festival 1540, la décima es una planta, la décima es una planta poética y delicada que debe ser cultivada por quien toca, escribe y canta para todos y cada uno de ustedes, sencillamente, estamos en macho abajo en el cumpleaños de Grady Mojica, y para ello está el profesor Noli Díaz. Vámonos, Almedo. ¡Ah, guitarra! Primo Custodín. Señoras y señores, vámonos el saludo. ¡Muchos saludos, Almedo! Ahora sí está bien el saludo, ya se ve algo. ¡Vámonos, muchachos! ¡Ahí! ¡Ahí, mi vida! 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 ¡Vámonos, muchachos! Don Paco Mi hermano Yo soy un hombre cabal Yo soy un hombre cabal Como cualquiera de ustedes Pero lo que me sucede Es fuera de lo normal Si la vida te va mal, Toño A mí más mal todavía Y le contaré este día A ustedes lo que me pasa No tengo mujer ni casa Qué mala suerte la mía Tiene suerte No tiene gastos Sostener una familia en esta época Es de hombre macho Bueno, José Luis Corrales Estamos esperando Licenciado David Tienen tardanza Morena Quiereme mucho mi vida Ahora que estamos solitos Ahora que estamos solitos Ay, quiéreme mucho mi vida Campesina es mi raíz Campesina es mi raíz Y mendigué por un beso Pero a pesar de eso Yo soy un hombre feliz Pasé por todo el país Tengo un pueblo de testigos Y Dios que ha sido mi amigo Nunca me ha tratado mal Que hasta Sandra Sandoval Quiere casarse conmigo Que hasta Sandra Sandoval O que leo usted con esa muchacha Lo gusto de los hombres Una criticadera al varón Dígale que no, Toñito Dígale que no, Toñito Quiere casarse conmigo Y Dios que no, Toñito �amos Por qué leo usted Quiere casarse conmigo Cuéguen que no, Toñito Cuéguen que no, Toñito Nunca me has querido Por eso me desprecias Nunca me has querido Por eso me desprecias Y yo digo así Siempre me has querido Por eso se te aprecia Siempre me has querido Por eso se te aprecia Si no eres como las otras Que molestan y somnesia Si no eres como las otras Que molestan y somnesia Ella es tarde que llegó Me botaron del trabajo Me caí de un palo abajo Y una mula me pateó La vaca me corretió Por esta recién paría Y la perra de mi tía Me mordió por el jarrete Me corté con el machete Qué mala suerte la mía Señor camarógrafo Deme un paneo ahí al público Para ver si alguien anda con la querida Y sáquenlo con video Y eso lo negociamos O puede ser que la mujer anda con el querido Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Te advertí que era casado Y me aceptaste así No es justo que ahora pretenda Que deje todo por ti Si es verdad que tú me quieres No me ocasiones problemas Sígueme haciendo feliz En Herrera y en Veragua Las cosas muy bien me van Si la gente de Lidán No van a cortarme el agua La gente de Alcanajagua Me contrata acá ratito Y eso no es un delito De luchar de codo a codo Las mujeres pagan todo Solo porque soy bonito ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí. Ahí. ¡Uah! 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 Amén. Ven a mis brazos, mujer, para quererte a mi manera, guayabita, 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 sabanera. Como si este apalgatero, como si este apalgatero me picaron las orejas, me despeñeje las cejas huyendo por el brusquero. Hasta me lleve un uñero, que en el dedote tenía, virgen sagrada María, casi me lleva el chivato, que perdí hasta los zapatos, que mala suerte la mía. ¡Aba! ¡Ajo! 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 Bueno, Pasito Rodríguez, vaya recogiendo mi platita para el 10. Lo de Di Cárdena no importa que no esté, pero lo mío sí. ¡Ajo! 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 Como me gusta escuchar el canto de ese lindo pajarito, en su canto ella me dice, dice que me espera mi amorcito, escúchalo como canta, parece que está anunciando. Y me dice con su canto que mi amor me está esperando A mí me ama Jesús A mí me ama Jesús Y con mis versos se goza Porque la unión venosa no va a cortarme la luz Varela me regala un bus Pa' salir de mi bohío, no soy un hombre Vacío, todo Panamá me quiere Porque todas las mujeres quieren tener hijos míos Permiso profesor, es su turno Pero quiero darle la bienvenida a mi amigo Paco Paco Flores, Maure Allá Lucho Y su gente Allá Checo Sustodí Pinzón Señora Lili Y toda esta gente Que a veces no se alcanza a ver para allá por la luz Pero que están aquí respaldando Que a veces no se alcanza a ver para allá por la luz Que a veces no se alcanza a ver para allá por la luz Mírala como baila pegadita en los hombres ¿Quién la ve tan presumida y anoche bailé con ella? Miren, si mi suerte es negra, que un amigo por joder Ahí se llevó a la mujer y allí me dejó a la suegra Y lo que menos me alegra es perder lo que tenía Por eso tengo tres días, que no como, que no duermo Estoy triste, muy enfermo, que mala suerte la mía Ese sí es problema, que te dejen la suegra Oye, el amigo González De la florecita, que acaba la fiesta este año en noviembre Llegueme gente, que corte monte Dígalo, dígalo Se va la linda que yo quiero para Panamá Dígalo, 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 dígalo Y el consuelo que me queda Yo me voy detrás Se va la linda que yo quiero para Panamá Dígalo, 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 dígalo Yo me voy detrás Como soy trabajador Como soy trabajador Todas las cosas se revelan El presidente Varela Quiere que sea su sucesor O que sea el gobernador Que lo haga con nitidez Aquí donde tú me ves Todas mis cosas son gratas José Luis me presta plata Y no me cobra interés Eso sí es una suerte Vaya tremendo tema Tremendo tema Le corresponde ahora a usted Joseph Edison Muchachos nuevos Estamos en el Macho abajo de Puduga Así es Para todos y cada uno de ustedes Sentimiento, 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 guitarra Esta noche Esta noche el tierra de mis sueños De Omar Bultrón Fiesta de Freddy Mojica En Macho abajo de Puduga Sí, señor Sí, señor ¿Qué hace frío? Venga la bienvenida a Don Pafito La gente de Distribuidora de Ligones El Baragüense Saludos Sí, señor Sí, señor Vladimir Y su Contrida delegación Vladimir Esposa 7 de abril Sacarrillo Maremoto Vamos a brindarle un aplauso A los artistas Los que están gozando la cantadera Fuerte aplauso Para estos extraordinarios artistas De la décima panameña Y estos dos distinguidos guitarristas Noli Díaz Te hizo una bonita exposición de La Pluma Una décima jocosa De los tiempos de Bolívar Barrio Que Dios lo tenga en la gloria La décima del Tigre Moyo Cisneros De bien De Meregildo Moyo Cisneros Toñito Vázquez Bueno hermano Yo iba improvisando ya que Para mí es un honor Muy grande compartir tarima Con el enviado del nazareno Arnoldo Noli Díaz Uno de los hombres que me dio Mucha oportunidad cuando Yo estaba iniciando